Bueno, seguimos, Francisco, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Marruecos, las consecuencias en base a este terremoto, a este sismo. Nos vamos en vivo a África, a la región donde se está viviendo este desastre, esta tragedia a partir del sismo de enorme magnitud que sacudió al país en la noche del pasado viernes. Entonces, estamos a domingo y lamentablemente ya se han registrado más de 2.000 muertos y los heridos, bueno, por supuesto, están por encima también de esa cifra. Claro, porque cuando hablábamos de 2.059 personas heridas y te contábamos que 1.400 de ellas estaban en estado crítico, no hace otra cosa que dejar en potencial la cantidad de muertes. Por eso estamos en vivo en la pantalla de Canal 26 para mostrarte parte de lo que es la tarea de reconstrucción de un país que ya viene siendo afectada con estos diferentes desastres naturales. Te marcábamos recién cuestiones de la ubicación geográfica de Marruecos, estando en la parte septentrional, la parte del norte de África, y que es un lugar que habitualmente sufre este tipo de terremotos. Pero el factor noticiable aquí está dado, entre otras cosas, quizá lo más preponderante solo tiene que ver con la cantidad de muertos. Bueno, esta imagen, presten atención a esta impactante imagen, la destrucción, el destrozo que ha ocasionado el derrumbe por parte de diferentes edificios. Pero no puedo dejar de pensar en los familiares de las víctimas, quienes ya están llorando a los muertos que dejó esta tragedia, este desastre, y también a aquellos familiares que están esperando alguna noticia por parte de los rescatistas para saber finalmente si va a haber una mayor cantidad de sobrevivientes. Ahí vemos también cómo está trabajando todo el equipo de rescatistas de Marruecos, principalmente en esta zona, pero las imágenes son verdaderamente sensibles. Si uno se pone a pensar en la población, en los ciudadanos, que estaban viviendo una jornada de tranquilidad, de hecho hemos compartido aquí por la pantalla de Canal 26, el momento exacto en el cual se registró entonces este sismo el viernes por la noche. Estas son las imágenes que compartimos con todos ustedes en vivo de lo que está sucediendo ahora mismo en África, en Marruecos. Prácticamente un poquito más de 48 horas después de este desastre. Sí, cómo han quedado zonas residenciales, si vemos la tarea de diferentes ONG internacionales, te contábamos el paso que daría en este caso el país que preside Erdogan, Turquía, y lo necesario de la rapidez, de la inmediatez, porque las primeras horas siempre se vuelven trascendentales. Observen cómo el vivo también nos va marcando que a veces exceden las palabras. O sea, qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué puede aparecer en esta zona. Ahora, no hay que agregarle demasiado testimonio. En referencia a lo que van marcando distintas naciones, nuestro país, por ejemplo, desde Cancillería, que está a cargo de Santiago Cafiero, habían marcado en un comunicado, donde además se dieron las condolencias a los familiares de los fallecidos, que no había argentinos. Entre las primeras víctimas, entre los más de 2.000 muertos en Marruecos, que no había argentinos, pero lógicamente esta lista se va a ir ampliando. Me quiero citar, Sol Mingoni, en los datos oficiales, lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de más de 300.000 personas afectadas por el desastre. Este número de muertos, de heridos, que casi en la totalidad de los heridos, vemos que están heridos de manera sensible y que esto indudablemente y lamentablemente va a engrosar la lista de muertos. Bueno, ahí compartimos con ustedes el trabajo por parte de los rescatistas, de los militares allí en Marruecos. Ahí está la imagen impactante, y alentadora por otra parte, para la gran mayoría de los familiares que están buscando sobrevivientes. El trabajo impecable por parte de los rescatistas, quienes están trabajando con mucho cuidado sobre los escombros, sobre el derrumbe de los edificios de este sector. Como ustedes pueden ver, están trabajando con mucho cuidado. Es un área muy sensible, porque claro, puede haber sobrevivientes, puede haber una pequeña, vamos a decir, cantidad de personas que todavía estén con vida debajo de estas piedras. Estos escombros, como decíamos, que pertenecen a los edificios que fueron lamentablemente derrumbados por este sismo. El peligro continúa, por supuesto. La esperanza por parte de las familias también. Se siguen registrando muertos, también se siguen registrando heridos. Pero bueno, la esperanza por parte del pueblo sigue presente y queda toda la responsabilidad por parte del trabajo de los rescatistas, a quienes estamos viendo trabajando ahora en vivo en estos momentos. Ahí están ubicando, trazadas a estas máquinas que van corriendo de alguna manera los escombros y para tratar de ser muy frágiles a la hora de trabajar con la fuerza para tratar, en realidad, bien digo, de poder encontrar algún sobreviviente más en medio de este desastre. Decíamos, el peligro continúa, Francisco, porque Marruecos puede volver a temblar y esta es una noticia que no se corre de la mente de la población que está viviendo y que está sufriendo en estos momentos horas desesperantes. Sí, por lo pronto y basándonos en precedentes de desastres históricos, al menos en tiempos modernos, la importancia de las primeras 24 horas en el trabajo de rescate y se sabe que 72 horas después y todo se vuelve mucho más complejo. Por eso es a esta hora del día domingo lo importante y cómo esta decena probablemente vuelva a repetirse cuando les digo que quizá algún término puede no superar lo que estamos viendo en imágenes, estamos viendo un rescate. Indudablemente allí la tarea de rescate con o sin efecto. Observemos. Ahí está. Bueno, los bomberos, voluntarios, los rescatistas, la emoción de saber que una persona con vida debajo de estos escombros es el pensamiento que los familiares tienen con esta imagen. Cuando vemos la tarea de especialistas y cómo corriendo parte de los escombros parece hasta un trabajo bastante rudimentario. Vemos en allí lo que habitualmente se utiliza para una obra en construcción y demás, bueno, en este caso para ir corriendo los escombros allí veíamos que encontraban un cuerpo realmente no se sabe si con o sin signos vitales pero así se trabaja a esta hora en Marruecos y es una obligación contártelo en vivo en la pantalla de Canal 26. Bueno, en un ratito nada más vamos a seguir compartiendo con todos ustedes aquí en el Diario del Domingo imágenes sensibles, por supuesto, e impactantes de lo que son las consecuencias de este histórico terremoto que se vivió en Marruecos. Gracias.